Cuando se duerman las flores Recostándose en sus tallos ¿Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado? ¿Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado? ¿Qué llanto tendrán las flores Al ir callando la tarde? Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante No te vayas Te lo ruego Quiero tus besos, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Los sueños que tú me diste Se están volviendo palomas Y este río de mi cuerpo Se va redando en las sombras Este río de mi cuerpo Se va redando en las sombras La ansia de flores nuevas Forman tu nombre y el mío Por ser mujer sos la tierra Y yo por hombre soy río Por ser mujer sos la tierra Y yo por hombre soy río No te vayas No te vayas Te lo ruego Quiero tus besos, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Y yo por hombre soy río Te está buscando, buscando Alibas 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 Gracias por ver el video